Esta semana en Patitas TV vamos a hablar de los grandes lobos. Así es, esos lobos que se la pasan aullando a la luz de la luna por quién sabe por qué. Bueno, aquí lo vamos a descubrir y se los vamos a decir. Pero sí vamos a hablar de esos lobos porque, como sabemos, viven en manada. Entonces no vamos a hablar de uno, sino vamos a hablar de muchos porque son de manada. Empatítate todos los martes en www.school.tv